Central Asia y Carlos Jacome que nos habla de un mundo en manos de dos viejos conocidos que obviamente ustedes podrán concluir de qué estamos hablando. Querido Carlos, ¿cómo estás? Te saludo. Buenos días. Buenos días, Pedro. Qué gusto tenerte en México y qué envidia en ese lugar en el que estás tan increíble. Doblemente gusto. Saludos al auditorio. Querido Carlos, cuéntame. Sí, pues sí, tenemos dos viejos porque pues ya 77 y 67 años. Ya habla de una gran experiencia que creo que podemos capitalizar muy bien, esperar grandes cosas. Y ya se conocieron, se conocieron hace 8 o 9 años en China y en Washington respectivamente. Y creo que eso es el entorno que nos puede dar pauta de qué es lo que va a pasar por lógica o por sentido común. Entonces, si bien es cierto, ya aprendimos dos lecciones en el mundo con esta pandemia. Uno es lo interconectados que estamos. Y ya, como bien pusiste hace rato en el ejemplo de un mueble, ya cualquier compra en el mundo ahorita está frenada o detenida o un poco complicado por esa interdependencia que tenemos. Eso fue lo que dificultó esta guerra comercial. Él hizo casi, casi imposible. Y la otra es que también, irónicamente, para China también es muy difícil ya volver a depender o confiar en Estados Unidos, sobre todo en el tema de tecnología. Tanto por el caso de Huawei, TikTok o como la compra de insumos de Estados Unidos, que sí le dolió a China tener esa dependencia, pero volvemos a lo mismo esa parte de conexión. Antes de entrar a cuáles son los cuatro puntos que es lo que podemos esperar para ahorita y que creo que nos puede dar mucho optimismo, hay cierto temor que aún le quedan 70 días a Donald Trump en su presidencia. Y hay el temor de que haya algunos cambios tan drásticos, sobre todo en temas internacionales como Taiwán o Hong Kong, que haga irreversible los cambios. Con todo y que los militares o el único partido republicano no lo apoya, en China sí hay esa inquietud, sobre todo en las empresas. Pero ¿qué podemos esperar ahorita con Joe Biden en la presidencia? Son cuatro aristas que son muy particulares. La primera, la diplomática, que creo que es donde mejor se puede hacer y tiene una gran carta de negociación, no simplemente lo va a componer, sino lo va a hacer a cambio de algo, es en la parte de volver a hacer amistad o alianzas con Europa y Canadá principalmente. Porque a diferencia de lo que se hizo hasta ahorita, pues Trump se peleó con todo el mundo, puso aranceles, hizo una guerra comercial también con Europa, con Canadá. Para meter reversa a eso a cambio de algo, creo que es lo más lógico que va a pasar. Y aquí es donde, al ser parte de Norteamérica, México tenemos una gran oportunidad de dejar de ser el patio trasero y ser ya ese gran aliado con esa dignidad, con ese punto central, que podemos ser el fil de la balanza, el equilibrio entre China y Norteamérica, incluyendo obviamente Canadá. Ahí es donde puede haber algo muy interesante. Primero, no creo que empiece con nosotros, creo que lo va a hacer con Europa para tener una mayor carta de negociación hacia China. El segundo, que es algo muy delicado, es Taiwán. Taiwán está ahorita en la venta de armas que quiere hacer Estados Unidos a Taiwán, fortalecerlo con todo y que está rompiendo, es muy importante señalar esto, está rompiendo el acuerdo de Estados Unidos. Cuando se entablaron relaciones en el 72, en esa famosa visita de Nixon a China, Estados Unidos se comprometió a respetar todas esas políticas que tenían específicamente con Taiwán y Hong Kong. Entonces, yo creo que Biden no se va a meter ahí, no va a cambiar la política como lo había antes de Trump, pero también no creo que vaya a vender armas o a cruzar esa línea tan delicada que puede haber con Taiwán. Y algo similar va a ser con Hong Kong. Hong Kong todavía hay un punto a favor, que los puntos radicales que apoyaba a Trump, pues no creo que sean del agrado de Biden. Y Hong Kong, lo hemos platicado aquí desde hace un año, en Central Asia, en China está de pie, y ya cuando Shenzhen empezó como desarrollo, que está al lado de Hong Kong, en China continental, se decía que estaba a la sombra de Hong Kong. Hoy claramente se puede decir que Hong Kong está a la sombra de Shenzhen. Entonces, ya la dependencia o la importancia de Hong Kong está muy relacionada con Shenzhen, donde es totalmente China continental. Y el último punto, que es el más importante, son las sanciones a las empresas tecnológicas. Todo eso que se ha visto con Huawei, con TikTok, yo no creo que vaya a haber un cambio ahí radical en el sentido de la tecnología 5G. Si bien WeChat, TikTok, se van a bajar ese pleito y se va a permitir que se agilice, Estados Unidos, y se va a hacer muy sano a nivel competitivo, va a querer seguir controlando la tecnología 5G a su favor. Pero ya desde un punto de vista diplomático, no tan agresivo como se había manejado hasta ahorita. Y me voy a permitir citar qué fue lo que se dijeron Xi Jinping y John Biden, ambos como vicepresidentes, hace ocho años en la visita de Xi Jinping a China. John Biden era el vicepresidente, como les decía, ambos, uno de China y todo de Washington, Estados Unidos, perdón, y Biden comentó, espero que podamos igualar la extraordinaria hospitalidad que tuvo el vicepresidente durante mi visita de cuatro días a China en agosto pasado, dijo Biden, acompañando estas palabras con su tradicional sonrisa. Y un poco más serio, miró a los ojos a Xi Jinping y le dijo que Estados Unidos y China seguirán compitiendo como estadounidenses, damos la bienvenida a la competencia. Es parte de nuestro ADN e impulsa a nuestros ciudadanos a alzar a la altura de los desafíos. Y cuando llegó el turno de Xi Jinping, él les comentó, estableceremos un ejemplo inspirador sin precedentes para países con diferentes sistemas políticos, historias y culturas y niveles de desarrollo para cultivar relaciones positivas y de cooperación. Ahora ambos se encuentran ya no como vicepresidentes, sino como presidentes, y creo que este precedente, Pedro, nos va a generar algo optimista y en general creo que para México, Caribe, Centro y Sudamérica puede ser una gran oportunidad. Fíjate que se presenta un proceso tecnológico similar, Carlos, al que se dio al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de esa guerra había una vanguardia tecnológica de Alemania en términos farmacéuticos, en términos de óptica, en términos de radiocomunicaciones, en términos de avances, había muchos mecanismos en los que Alemania estaba adelante. Hubo, primero, la ocupación de muchas empresas alemanas, producto de la guerra misma, no es el caso aquí, pero finalmente hubo una armonización en el tiempo que hizo que Europa tuviera propuestas que se sumaran a las propuestas tecnológicas de los norteamericanos y viceversa. Ahora China está en sí, como lo estuvo Japón también durante la Segunda Guerra Mundial, acordémonos lo que era Japón tecnológicamente después de la Segunda Guerra, pero finalmente hubo una confluencia de los avances. Acoplamiento, así es. Exactamente. Y vamos a vivir, tenemos que vivir un acoplamiento similar a aquel que te describo y que tú describes en la actualidad, como lo que Biden y Xi Jinping ya en su calidad, los dos demandatarios, podrán hacer con sus respectivos países, pero sobre todo con sus respectivas propuestas. Porque viene el 5G, pero ya viene el 6G, ya viene el 7G y ya viene quién sabe cuántas cosas. Un nuevo mundo, el mundo ya cambió y es donde ellos tienen que saber interpretar. Y ¿sabes qué? Tú lo has dicho, el mundo ya cambió, ¿sí? Y cambia todos los días. O sea que tenemos que estar a las vivas para ese cambio y esos dos países tienen mucho en dónde competir y espero poco en dónde tener motivos para pelearse. Gracias como siempre, Carlos Jácome, por tu presencia aquí. Gracias, un abrazo al Zócalo. China, aquí les manda saludos al señor Carlos Jácome, a todo el campamento de Frena. Te saludo, querido amigo. Ander, un abrazo. Nos vemos la semana que entra. Gracias.